La decisión de esta noche, esta noche, la noche de esta noche Nos invitamos a bailar, con algo de la noche y con algo de la noche La noche, la noche, siempre me querías salir, me viene a vivir, me sale a vivir La noche, la noche, siempre me querías salir, me viene a vivir, me sale a vivir Me viene a vivir, me viene a vivir, me viene a vivir, me viene a vivir Me viene a vivir, me viene a vivir, me viene a vivir, me viene a vivir Vamos a bailar, me viene a vivir, me viene a vivir Sé que le tienes que ir a vivir, me vas a besar, cuando viste ya te va a rebar Si voy a probar que la cabeza Pa' evitar que yo cada vez me quiera Esa bola de una vez perdida Tan lejana de mi ser por el momento Ese que me hizo pedir su vida Cuando se moría fue igual en todo La boca no es tu enra Que yo quiera abril de esa noche Pero meười se luna de mi ser por el momento Pero voy a probar y agregar Cuando se moría fue igual en todo Pero se pueda subir el día de hoy Elio mamá del espacio Se primero respira al misterio Cuando duermo después papar Se muero a probar y Herz vai a besar Parita que tú eres mi bebé Es la mamá que no me sentía Lejana de mi ser El sol que no se me dice un día Ella se moría por el mar y no 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 Ella se moría por el mar y no